En casa no lo ven, pero si no les daría mucho miedo Baezza puede mandar al centro, ojo Baezza, diagonal de la puerta, robándole la pelota Necaxa intenta responder, pero defiende bien Tijuana Otra vez Salas a puerta, Salas le va a pegar Salas le pegó ¡Gol! ¡Del Rayo! 2 a 1 Mercado podría meterse al área, pero mejor Acaba tocando atrás, Baezza, ahora sí a puerta Baezza, otra vez para Mercado, Mercado ¡Gol! ¡Le dieron la vuelta! Necaxa Se pone 3 a 2 en el marcador Recupera la pelota y juega para Mercado, ojo Que puede venir el cuarto, Necaxa, juega re bien Otra vez Salas, tocando hacia adelante Álvarez, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Mis Rayos! Todos los minutos restantes Viene Castro tocando hacia adelante Viene Angulo, Angulo y el gol, 4 a 3 Angulo y el gol Ya empieza a hacer tiempo, Guzmán, empieza a cancherear Acá en el FIFA cuando viene Mercado Mercado en corto, Delgado a puerta Delgado puede mandar al centro Sigue de canchero, busca el penal Continúa Delgado, busca que le hagan penal Delgado hasta la cocina ¡Gol! ¡Necaxa 5-2 Tijuana 2! Pues no, ahorita no la recuerdo Y menos con el tiempo de compensación Que en unos dos minutos ¡Gol! ¡Gol! No, no, qué cosa Qué cosa, Necaxa 6-2 Tijuana 2-2 Al final Monterrey en urgencia Hay tiro de esquina El centro, pelota rechazada Conti que está en labores ofensivas Recuperando ese balón Le puede pegar Decide ir por abajo Gran jugada Correa de espadas al marco ¡Media vuelta y gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Atlas! Las redes se mueven Señoras y señores Pega primero Trojinegro Una vez más ¿Quién más? Si no Jairo Torres Rayado Se viene el empate Se viene el empate ¡Gol! De Rayado Las redes se mueven Señoras y señores ¿Quién fue? Gallardo Hay falta Tiro libre Lozado la juega en corto La hacen sorpresiva Gorrear en media vuelta Está el primero Atención ¡El disparo! ¡Francuaro! ¡Gol! Por jugada Mantente totalmente conectado Con nosotros Mientras disfrutas De la Iliga MX Vive la experiencia ¡Toto Play! ¡Gol! ¡Gol! Otra vez pelota Llega Santos ¡Gol! ¡Gol! Lo está ganando El conjunto de Santos Dos goles por uno Sánchez con Ibar Buen insiste América Buen desborde Sigue Ibar Buen línea final ¡Centro! ¡Gol! ¡Cheche Hernández! Es correcto Saludos para Cheche Un inmortal De las Águilas Un lateral tremendo Otra vez en el fondo Aquí está en América El tercero ¡Gol! 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 Palón hacia el frente En el fondo Aragüel Con problemas Pero vean cómo sale Con el Titán Titán fallando Gacho Titán la falló La puede aprovechar Bien el tiro ¡Gol! ¡Triberio! ¡Chique! ¡Chique! ¡Chique Triberio! Llega la firma Y festeja Con lagartija De la mano ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! Apareció ahí Quique Triberio Mi querido Precie ¿Estás feliz mi precie? Arranca ahí ¡Uuuh! ¡Tiro! Ahora sí Ya firmarías un empate Si consigues dos goles A ver Perdón Si no reaccionas Toma ¡Gol! ¡Ener! 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 Marcada Un agua el pan Tiene Marcel Jugando bien al frente Marcel en el apoyo Triberio Quique Quique Sigue Quique Vete el tiro ¡Uuuh! ¡Le dan todas las facilidades! Y López Ceja Haciendo otro yo ¡Quince! Al dieciséis Dos yo directo Quique Está sabroso el partido ¿A Gallos? No sabía yo Míralo Mira Aquí está Aguel Pán Aguel Pán Tiro que viene En el fondo Fue de agrujar Carado por el árbitro central Se la regalan a Aguel Pán De verdad tengo curiosidad ¿Qué hacía Aldo Farías Con un pedazo de carne Tan grande En su amigo Se lo prometieron ¡Gol! ¡Naguel Pán! Ahí la está metiendo Hasta el fondo Celebrando Hoy ha sido El jefe de jefes Está convertido en esto En una auténtica muralla Ramón Es habilidoso Sin duda alguna Carlos Pero le pusieron el stop Le quitaron la pelota Y se fue a la oportunidad ¡Cuidado! ¡Mami! La para Samu ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Sami! 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 Participen con nosotros La respuesta A Sí Hoy despiertan B No Los quema el diablo Ahí están las redes sociales Y todo ¡Las plataformas! ¡Ah! ¡Ah! ¡El error! ¡El error! ¡Gol! ¡Gol! ¡El de Bravos! Lo ganó no a cero Israel Sandoval Aprovecharon los Bravos ¡Dile algo! ¡Dile algo a los Bravos! ¿Qué tienen que hacer Para irse adelante En el marcador otra vez? Nada Nada más Canales Un poquito de toque ¡Papá! ¡Claro! ¡Claro! ¡Gol! ¡Gol! Toluca Le da la vuelta 2 a 1 Le da la vuelta El Toluca La sorpresita que trae Exacto Exacto No, no, no Es parte de Esa tranquilidad Que nos da el fútbol Pero no Nada de eso Nada de confianza Una cosa es tranquilidad Otra cosa es confianza ¡Ahí está el empate! ¡Gol! ¡Gol! Sandoval Lo gritó como si fuera Una final de la viga Profesional de fútbol Toluca y Juárez Están empateando Alegría ¡Gol! 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 La máquina ¡Gol de fútbol! ¡Gol de fútbol! ¡Gol de fútbol! ¡Gol! ¡No me gusta que bailes Juan Pablo! ¡No me gusta! ¡Qué suerte tiene Juan Pablo! Este juego está relleno Michoacán El que la tiene es el nene Ahora Alexis Vega Tocó la pared Vega ¿Con quién? Oribe Peralta ¡Gol! ¡Gol! ¡Buena Gudi! ¡Buena Gudi! ¡Gol! ¡Gol de la Chivas! ¡Gol! ¡Gol AT&T! ¡La Paz! Huerta Que le da la ventaja Monarcas Morelia A falta de 30 minutos Y nada más Cerró bien El primer tiempo Daniel el Chino Y ahora ya tiene la ventaja Ya le dio la vuelta Con especialidad de la casa Metió el gol ¡Ojo con el Canelo! ¡Ojo con el empate! ¡Gol de la Chivas! ¡El Canelo no empata! ¡Estamos 2 a 2! ¡Juegazo! Que se juegue en un volado mejor El Mago En las afueras del área Le va a pegar El Mago Palón rebotado Le cayó a Cándido Le cayó a la derecha ¡Buen pasecito! ¡Gol de la Chivas! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Monarcas Morelia!